Tomate un vino y olvídate, si tu jefe hoy te chup Tomate un vino y olvídate, si ya está medio entonado No vayas para otro lado, anda a ver a Gustavito Que vas a quedar doblado, si el pan hoy aumentó Tomate un vino y olvídate, si tu hijo se quebró Tomate un vino y olvídate, este es sábado, Pablito Tomate un vino y olvídate, pasión de sábado El programa número uno, que ya es un clásico Tomate un vino y olvídate, como dice a ver todos en casa Tomate un vino y olvídate, y si no hay plata Tomate un vino y olvídate, esta tarde en pasión que es sábado Tomate un vino y olvídate, no hay calavera Y sigue, sigue, sigue la fiesta en pasión de sábado Para toda la familia, para todo el país, para toda Latinoamérica Es la banda más biencera, la número uno Que nace un calavera, vive como quiere Sale de noche, pero nunca sabe cuando vuelve El que la trata en el bolsillo, elegante y perfumado Compran cigarrillos y le ponen gas al auto Música de onda y el volumen viene al taco Sábado a la noche, la fiesta lo está llamando Y el celular muy bien cargado Para mi amigo Pablito Muchos mensajes contestando El que nació un calavera, vive como quiere Sale de noche, pero nunca sabe cuando vuelve El que nació un calavera, vive como quiere Sale de noche, pero nunca sabe cuando vuelve Y ahora sí a ver la tribuna más fiestera La tribuna de pasión, dice Vende humo, vende humo Sos el rey de los chamullos Vende humo, vende humo Charla tanto morir muros Vende humo, vende humo Sos el rey de los chamullos Vende humo, vende humo Charla tanto morir muros Eso empezó aquella tarde que yo a la morocha Después de un par de carpitas la fui a visitar Me tomé como diez colectivos y en medio de la fiesta ¿Quién llegó? Llegó el marido No pude escapar Porque en el cielo no hay... Y no canta Latinoamérica Vino y cerveza No hay milanesa No, 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 no No hay pizza y café Quema, quema, quema Porque en el cielo no hay... Y la gente loca Plantita verde Plantita verde Y no hay torta frita No, no hay coca y ferré No hay coca y ferré No hay coca y ferré Y... Se acabó